Vamos a hacer un reto muy interesante, los polinesios me etiquetaron por un reto Subirme a un camello, va el viejo pelón conmigo, porque no me dejan sola, yo me lo como Saluda ya a Cucuca, saluda a Cucuca, saluda a Cucuca, hola mi vida, se llama, como se llama el camello amigo, Hércules Vamos a hacer un reto muy interesante, muy recomendada la experiencia en Rosarito Caballo Percheroni, bye 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 Godinitos pueden vivir esta misma aventura que vivió Cochibaby Ludic de pasearse sobre un camello y ver desde lejos los papayos Los caballos, que son para ella papayos, los encuentran sobre el boulevard Benito Juárez en Rosarito Baja California ¿Te gustó? No Tiene una carita, tiene una carita muy bonita, está muy hermosa, es un bebé, es un bebé Wow bonitos, despídense de Herculano, una bonita experiencia en Rosarito por 20 dolaritos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.